¿Le vais a probar este? Sí. Ah, ¿y lo podemos ver cómo se lo probáis? Sí, a ver. Lo que pasa es que no lo hemos hecho nosotros porque no hay agujerito para... Vamos. No, es un poco más corto. Ay, Cristi. A ver, Cristi. Sí, es. Ah, nos llamamos también el comedero, que estaba a juego con la cama y el armario. O sea, que tiene su propia habitación. Al lado de nuestra cama. ¿Qué estáis comprando? Un collar. ¿Lo puedes enseñar, por favor? Es un cambio. A verlo. Qué bonito, ¿eh? Bueno, Ana, cuéntanos en qué consiste esto de la poda para perros, porque tenemos aquí un traje de novia y un traje de novio. Pues sí, los dueños, aparte de comprar otros artículos para sus mascotas, pues casan a sus perros, se han montado una ceremonia, que nosotros también organizamos, y nada, pues le visten al perrito de novio con este traje y a la perrita de novia con su vestido. Pues nada, ya saben, si quieren casar a alguno de sus perros, vengan aquí a Petaporter, que aquí tienen el traje y se lo organizan todo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Adelante? ¿Cuánto tiempo lleva el hijo abierto? Pues tres años y medio, más o menos. Esta perrita se llama Arwen, es una yorkie y ha venido a hacerse un spa. ¿Y la laváis antes de...? No, se corta antes, se hace el precorte antes, luego ya se depura. Pues lleva todo el cuerpo cortito y las patitas más largas. Le cortamos las puntitas, porque lo característico de los yorksais terriers son las orejas. Si no tienen las orejas bien perfiladas, no son yorksais. Entonces hay que perfilárselas, sacar la puntita que tienen, descargar un poquito la forma del pelo para quitar un poco de volumen. Hola, ¿qué tal señora? Hola. ¿Ha comprado un peluche para su perro? ¿Nos lo puede enseñar? Sí. ¿Y es para un juguete, para que juegue...? Para jugar yo, porque yo tenía un caniche, ¿sabes? Sí. Y yo ando loca buscando un caniche, un caniche, y nunca le encuentro. Yo le he pasado por aquí y he visto, digo, vamos a ver. Pues, en este caso, ella tiene un problema de grasa, pero al mismo tiempo tiene el cuero cabelludo muy seco. ¿Y le echas una crema o qué producto utiliza? Sí. Utilizamos una mascarilla hecha con sales minerales del mar muerto, y él es una arcilla roja, que lo que le va a hacer es el efecto contrario de esto. 18 años tenía, cuando se murió. O sea, llevaba casi toda una vida con usted. Toda una vida. ¿Y qué ha significado para usted ese perro? ¡Oh, mi vida! ¿Y ahora no quiere comprar otro? Ya no va a ser igual. No, no es igual. Cuando los perros salen de aquí, de los spas, nos dicen los dueños que duermen mejor, y están como si los hubiéramos dormido, o sea, están relajadísimos. Pero normalmente un tratamiento así como este de belleza, pues suelen ser unos 50 euros. Tengo fotos del porto en la casa. ¿Le hacía mucha compañía? Me ha hecho mucha compañía. Que era muy rico. Que hizo mucho gallo. Bueno, pero seguro que si compra otro pequeñito, pues también le hará mucha compañía. No, no quiero más. Pero prefiero comprármelo así. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues masajeando solo, para que se le penetre bien el producto en la piel. Lo estamos poniendo para que coja calor y ahora la tenemos que dejar en la cabina de secado a 37 grados. Entonces ya ha terminado su sesión. Ahora hay que limpiar todo esto porque es arcilla que se le ha quedado secita. ¿Ahora qué le estás haciendo? Faciándole las glándulas. Bueno, Arwen. Vámonos al secado. Qué bien te has quedado y qué bien hueles. ¿Eh? Bueno, pues tenemos ya... Algo interminada. Terminada, después de haberse dado una espada y vamos, de haberle cortado el pelo y ya está, pero perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Nos falta un retoquito que es el perfume. Un poquito de perfume y ya preparada para salir a la calle. Para comerse las calles. Que sigas muy bien con tu tienda y con tu amigo. Muy bien, muchas gracias. Chao, hasta la próxima.